¡Hola chicos! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a Sucanahuerza Adictos con el episodio número 69 de 7 Daily Sins Grand Cross! Y pues bueno chavos, estamos en la historia secundaria de Ragnarok, ya tenemos 31% de... de cómo se llama, de superada del capítulo 3. Así que pues vámonos directo al que sigue, tenemos que entrar en combate. ¿Quién está detrás de los gigantes? Ok, vamos a ver... héroe necesario, perfecto, tenemos que utilizar al Meliodas y lo tenemos. Los humanos siguen siendo muy débiles. Aburre, me aburre. Sí, como dije antes, Loki no se engañó. Pero parece que en Milgar abunda la comida. Y los humanos son unos enclenques. Conquistar este reino será pan comido. ¡Eh! ¡Un momento! A ver, un hombre bestia. Oye chavalín, te ofrecemos una recompensa considerable si nos ayudas. Ja 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 ja. No he venido por eso. ¿Por qué actuáis así? Mi padre Loki es vuestro líder. ¿Loki líder? ¿Qué tontería es esa? No es más que un embustero y un traidor. Sí, nos hizo creer que ocurriría algo increíble en cuanto pasáramos al otro lado del muro. Al construir con las pestañas de... al construir... el muro. El construir con las pestañas de Ymir. No ocurrió nada normal y los humanos resultaron ser poca cosa y ahora el muro también ha resultado destruido. Oye, este pequeño es Fenrir, ¿no? El hijo de Loki. Eres el hijo del embaucador traicionero de Loki, aparte de nuestro camino. Esperad, escuchadme un momento. Espera, escuchadme. No los veo muy dispuestos a hablar. Meliodas, si hacemos de luchar por mucho que desee... que sean gigantes. Sí, ya lo sé. Solo sufriremos daños ligeros. Descuida. Vamos, amiguitos. Oh, bueno, esto va a estar fácil también. Al menos eso creo. Ah, son dos oleadas, chavos. Tenemos que derrotar a este y después derrotamos al otro. A ver. Pues bueno, le voy a dar... ¡Ay, no mames! ¿De dos? De haber sabido. Y me gasté los poderes de este amiguito. Ya me imaginaba que eran dos oleadas. Ok. La mitad de vida. No mames. Demasiado fácil. La verdad es que los 900 gemas... Sí, sí lo vale. Demasiado fuerte. Y lo mejor de todo es que es un Meliodas. Que se utiliza para la historia principal. Así que a mí me viene la perla. Es un pinche güey así de fuerte. Y este Meliodas lo tenemos con 11 mil de ataque. Nada mal. Prioridad. Y pues bueno, vamos consiguiendo también gemitas. Al ir avanzando en la historia principal. Tiene sus ventajas, la verdad. Ok. Ahora son dos. Ahora es al revés. Es este. Y después es el otro. A ver. Ok. Qué bueno que solo utilicé la habilidad de matrona. Tú qué pinche vato. Vamos a darle en suma a este perro. No creo que lo bate de uno. 164 mil. Easy peasy. Esto está muy fácil. Lo de este enano es increíble. ¿Cómo puede ser tan fuerte con semejante tamaño? Esa fuerza no es propia de ningún humano. Vámonos. Volvamos a nuestro no sé qué. Vaya, vaya. Pues al final no van a tener ni líder ni nada. Los gigantes solo cuentan con su fuerza bruta. Y se desbocan. No hay quien los controle. Solo son aficionados sin verdadera experiencia en combate. So one. Ah, con lo que me costó tener a este perro. Al laberito. Escanor. Pues bueno, vamos a seguir avanzando en la historia. Ya vamos bastante avanzados, chavos. No, están muertos. No puedo hacer nada por ellos. Estos cuerpos están muy mal estado. Seguro que son los gigantes quienes se han acebado a ellos. No, esto no fue una batalla, sino una masacre. Sobrevivirá ahí a alguien. Elizabeth, deberíamos prepararnos por aquí. Y puede que haya alguien que necesite vuestra ayuda. Busquemos. Eh, allí hay alguien en el suelo. Ah, es la princesa Brunilda, miren. Lo encontró la amiguita Elizabeth. Lo encontró a la princesa. Ok. Vamos a ayudarla. Espera, Jao. Espera, Jao. Sigue con vida. Usaré mi poder de curación. Sigur. Ya está bien. Voy a salvarte a toda costa. La amiguita Brunilda y el Sigur. Ya me imaginaba que estaban enamorados. Estoy curada, pero tenía muchas heridas. Tu amiguita está sorprendida. Me has curado. Me has salvado la vida. Pero, ¿cómo has? No, antes debo darte las gracias. Me has atendido a mí. Y que soy una completa desconocida. No eres una desconocida, princesa Brunilda. Soy Elizabeth. Y estoy con los Seven Daily Sins. Los Seven Daily Sins. ¿Por qué habrías de salvar a alguien que ha sido vuestro enemigo? A la hora de salvar a los heridos, no hay destino, distinción entre aliados o enemigos. Además, lo que hiciste en el campo de batalla, lo que hiciste para ayudar a los inocentes, me parece una hazaña incombiable. No creo que merezca tantos honores. Solo sé arremeter con mi lanza y dar muerte a mis soldados y enemigos. No hay más. Princesa Brunilda, quisiera pedirte una cosa. Tú dirás. Ok, vamos a ver qué le quiere pedir la amiguita. ¿Has estado hablando mientras estabas inconsciente? Llamaste a Sigur. Oh, pues sí, te refieres a Sigur, el príncipe de Satembur. Te digo que es mi archienemigo. Yo no vivo sino sintiendo odio por él. ¿Habrá sido no sé qué? No, a mí me pareció que sentirías odio alguno, que no sentías algo así. Conocí, conozco a una desdichada pareja que se amaban profundamente, pero no podían evitar que saltaran las chispas entre ellos. Me parece que todo lo tuyo con el príncipe Sigur es algo similar. Perdona si me entrometo, pero si te pudiera ayudar de algún modo. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Estoy en deuda contigo, Lady Elizabeth, pero eso que piensas dista de la realidad. Sigur y yo somos archienemigos. He de decir que como mujer lo detesto. Que si estamos enamorados, jamás en la vida. Lady Elizabeth, no sabes cuánto te agradezco tu ayuda, pero si nos volvemos a encontrar en el campo de batalla, cumpliré con mi deber sin remisión. Princesa Brunilda. Pues vaya con la tipa, qué frialdad. La puedo llegar a entender. Al fin de cuentas, están en guerra. Somos, sigamos adelante, Jao. Quizá podamos ayudar a más personas. Venga, vale. Parece que todo se va, todo va bastante bien por aquí. ¿Cómo les irá a los demás? Meliodas? Elizabeth? Elizabeth, olvídalo, andando. Me pregunto si realmente, si, si, si esta historia no, yo creo que no va a llegar todavía a su fin en el capítulo 3. Debe de tener más de 3 capítulos, pero a lo mejor todavía no los han puesto. No creo que terminara. Socorro. Yo ya estamos casi a la mitad. Jamás en la vida lograremos derrotar a algún gigante. Ja, ja. Es mi riados, debiluchos. No huyáis, vuestro deber es combatir. Perdonanos la vida, por favor. Si huyes, te consideraremos un desertor y te mataremos al instante. O te enfrentas a los gigantes o mueres. Con honor o mueres siendo un cobarde. Tú eliges. Otra vez esto. Pues voy a tener que pedir prestado ahorita, porque ahorita me van a, me van a exigir forzosamente que utilice a BAM. O sea, me van a decir que es necesario. Valió verga el asunto. Qué poca cosa los humanos, en serio, luchar contra ellos no tiene emoción. Eh, buenas. Si tan aburrido te parece, ¿por qué no te enfrentas a mí? Ok, pues bueno, amigo BAM. Ah, no, qué bueno. Me lo dieron. Espero que sea el, ¿cómo se llama? Espero, espero, espero que sea el otro BAM. El BAM Purgatorio. No, no, es el BAM Purgatorio. Ah, este es otro BAM. Un tercer BAM. Ah, qué cabrón, a ver qué hace esta habilidad. Esta habilidad es de daño. Inflige daño equivalente a 400 de ataque de un enemigo y roba el 100% del daño. Inflige daño equivalente a un enemigo y extrae. Ok. Ok. Pues bueno, no está tan mal. Recargas muy rápido la habilidad, Max Van. A la verga lo que me bajó este hijo de puta. No mames, qué mamada. A la verga, ahora sí lo voy a ver, yeh. Ah, valió verga que teníamos que pelear contra. Y él me ataca primero. Bueno, menos mal que este me bajó poco. ¿Cuál es la lógica? Que el primero me bajó mucho y este me baja poco. No entendí. No entendí, pero bueno. Vamos, amigo BAM. Dale en su madre a ese perro. Ok, la mitad de vida le bajamos de un golpe. No está mal, no está mal. Joder, este es el de daño. Es que este roba... Este roba ataque, ¿no? A ver, extrae el 50% del ataque y la defensa durante dos turnos. Primero este y después este. Así le robo y le bajo un poquito más. Bueno, ahorita le voy a hacer la habilidad. Lo bueno es que no me alcanzó a hacer el ulti. A la verga, buen crítico. No, amiguito. Con esto ya está muerto. Ahora sí voy a ver la esta, porque hace ratito no lo vi. Un putero de vergasos. El ulti sí baja demasiada vida. Pues bueno, y si pis, y si pis. Antes de comentar con la... Una vez que termine la historia secundaria, voy a tardar un ratillo antes de continuar con la historia principal. Porque voy a... ¿Cómo se llama? Voy a entrenar a BAM. Lo voy a dejar más o menos fibra. Y de ahí quiero entrenar también a Kink. Para... Ya, muchas gracias. Para tener prácticamente a todos los de... Nos ha salvado. A tener a todos los 7 Daily Sins. Tú, declara tu lealtad. ¿A qué viene esta interrupción? A ver si te enteras de que a mí no se me da esa clase de órdenes. Me encantaría luchar contra vosotros. ¿Queréis morir con honor en combate? Y ahora que lo pienso, es imposible que un humano pueda con unos gigantes. Seguro que también es un monstruo. Tenemos que contárselo al sacerdote. Un monstruo. ¡Llévanos contigo! Ah, él los acaba de salvar. Y son bien estúpidos, en serio. ¡Alto! ¡Uh! ¡Ah, esta es la Valkiria! ¡Ok! Esto se pone interesante. Esta es una de las Valkirias que vio Eva cuando se estaba yendo. Que me digan que voy a pelear con ella. ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! Me voy a comer unas uvas para tener un poquito más de HP. ¡Listo! Se pone que estas uvas que me comí, es para tener más vida. Así que, a ver si con eso me alcanza. ¡Ay! Esta amiguita tiene cara de loca. Está hermosa, pero sí tiene cara de crazy. Tú no eres como los demás. ¿Quién eres? ¡Ja, ja! Eres muy fuerte. Me parece increíble que un humano haya podido con un gigante. No sabía que había un humano tan poderoso por la zona. Bueno, me he enterado ahora. Tú debes de ser el héroe muy célebre. Tú debes de ser un héroe muy célebre. ¡Ja! Solo soy alguien que pasaba por aquí. Bueno, adiós. ¿Qué pasaba por aquí? Ya veo. Parece que las cosas se me empiezan a aclarar. Bueno, pues antes de que los demás se me adelanten. Ok. ¿Qué? Descuida. Me encargaré de que tu alma llegue sin problemas a Al-Valhalla. En nombre de las Valkirias, yo, Megelda, te llevaré hasta allí. ¡Ay! Eso dolió, idiota. ¡Oh, pero bueno! ¿Cómo puedes seguir con vida tras un golpe de Valkiria? ¿Quién sabe? Ok. El Picheman tiene suerte, ¿eh? Se encuentra chicas chulas. Pero eso sí, chicas locas también. A ver. Este es el de... Primero hago este. No, perdón. Primero hago este. Después este. Voy a empezar con los de nivel 1 primero. Le absorbo un poquito de ataque y le bajo. ¡Fuck! ¡A la verga! Este sí bajo un huevo. ¡Hija de eso! ¡Pin Floyd! A ver. Quiero ver si logro hacer... Ok. Después voy a hacer este y voy a terminar con el ulti. ¡Ay! No me chingues, carnala. No te cures. Ok. Así absorbo ataque y después le hago el ulti. ¡A la verga! ¡Ja, ja! Sí le bajo un huevo. ¡Ay! Sí le bajo un chinga madre. Y todavía tengo dos ataques. ¡Ay! ¡Ay! No, ya valiste madre, amiguita. Ni que sobrevivas. Cúrate lo que quieras. El ulti de este huey es una mamada, ¿eh? Lo siento, amiguita. Pero ya con dos de ataque... Nada que hacer. Pues la penita la maté, ¿eh? ¡Oh! ¡No se murió! ¡Qué mentirota! ¡Ah! ¡Ah! ¡No se murió! ¿Por qué? A ver, esos corazones... ¿Qué le dan? A ver... ¿La hacen inmortal? Aumenta las estadísticas de PS... ¡Ah! No, es... Lesbida. Entonces ya estás muerta. Entonces con esto. Absorbo... Y listo. Pa' tu casa. Es que... Se me hizo raro porque pensé que desde el anterior turno... La tenía que haber derrotado y no la derroté. Continuamos. De todos modos, no creo que haya perdido. La amiguita. He de conseguirlo. Ah, yo voy a usar a la amiguita Brunilda. ¡Órale! A esta amiguita también la tengo, pero no... Te la derrotaron muy fácil, no baches. Lo siento. Te pido perdón. Me rindo. Eres muy fuerte. Esa amiguita se le dio... ¡Ja! Yo paso de matar a alguien que suplica por su vida. ¡Gracias! Eres tan fuerte como amable. ¿Ok? Por cierto, dice que eres una valquiria, ¿no? Así es. Me llamo Megelda. No te olvides nunca de mí. La amiguita tiene como... Como... Ojeras. Eh... Mi labor consiste en guiar las almas de los humanos que cayeron valientemente en combate hasta el Valhalla. Pero yo, eh... En fin, mi trayectoria como valquiria no es como para tirar cohetes. ¡Ah! Las valquirias vivimos sujetas a unas normas muy estrictas. Por muchos logros que hayamos alcanzado. No solo los errores son suficientes para acabar expulsados del reino terrenal. Créeme, lo he visto con mis propios ojos. A eso es lo que vi a ti. Tienes una fuerza descomunal y tu alma me pareció de primera clase. Me vendría de perlas darle... Para darle un impulso a mi carrera. Pues muy bien, pero no es problema mío. Nos vemos. Un momento. ¿Pero qué crees que haces? A huevos se lo quieren matar. Ahora, cambio de planes. Ah, pero es que no sé. Tiene una habilidad para curarse. Inflige daño amplificado equivalente. Joder. Ah, pues sí le bajé bien. Sí le bajé bien. Y tengo una habilidad para curarme. Vamos, perro. Atrévete. Como que el juego está programado para que ganes dependiendo del bando, ¿no? Ya me di cuenta de esa madre. Voy a tener la habilidad de la curación de nivel 3 para... Por si la llevo a ocupar. Y si pichi, y si pichi. Ya tengo la habilidad especial, creo. Ah, qué lástima, hombre. No me conviene utilizar mi... Joder. No me conviene utilizar todavía mi curación. A ver, esta habilidad no la he visto. Está muy... Está muy... Está muy bueno esa mincha habilidad. Ok, amigo. Hazme tu ulti. Ahora sí ya voy a necesitar curarme. Ahora sí voy a necesitar curarme a la verga. Me bajó la mitad. Quiero... Voy a... Voy a aprovechar... Para ver cuánto me curo con esta habilidad. Pues... Para nivel 3, no, no se cura demasiado, ¿eh? No se cura demasiado. Lo que sí vi... Joder. Joder, me baja. Eso se está poniendo feo. Se está... 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 ¿Cómo se llama? Está teniendo robo de vida. Con la habilidad... Ahorita con la habilidad especial me lo voy a derrotar. No... No, no, no me hagas esto. Qué horror. Me voy a tragar otro puto ulti. Joder. No lo voy a matar y me voy a tragar otro ulti. Ah, sí lo maté. Bien, nada mal. Pues bueno, vamos a ver... Qué pasa con esta... Con esta... Amiguita, chavos. Con la amiguita Miguel. Es verdad... Que no te mueres. Que no mueres. Oye... Es que eres inmortal. ¿Eh? Sí... Y no te lo imaginas el sufrimiento. Ni siquiera puedo estar con la mujer que amo. Ja... Así que si puedes acabar con mi vida, adelante. Adelante. Pero... Qué cosa tan triste. Je, 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 je. Mira que no poder morir, la muerte no es sino la calma tras una larga vida de penurias, debería ser el último y bello momento de la vida de un humano. Y ese momento no te llegará nunca, pero qué pena, por favor. Lo que tú digas. Je, je, je. Ya lo tengo. Yo, Miguelda, haré cuanto pueda para encontrar el modo de darte muerte. Por lo tanto, si mueres, tendrás que dejar que me quede con tu alma. Ja, ya, maldita madre. Prometido queda. A partir de hoy seré tu valquiria exclusiva. Vaya, esto sí no me lo esperaba. Ja, 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 ja. Ay, 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 muy bueno. Muy bueno, muy bueno. No hay actualización programada. Sí, lo sabía, tenía razón. Hay una actualización programada. Lo sabía, tenía razón. El capítulo 4 es el último que han metido y van a meter más. Sí, ya se me hacía raro. Ya ahorita ya terminamos el capítulo 3. Ah, no. Lo que pasa es que tengo que actualizar el juego ahorita. Ah, con razón. Ya, ya, ya. Es que como yo vi esto, pensé que ya habíamos terminado todas las misiones, pero no. Pues bueno, chicos, tengo que reiniciar el este, yo creo, porque tengamos una actualización en el juego. Eso parece. Ahora sí que voy a tener que actualizar. Pero yo creo que de todo modo lo voy a dejar hasta acá. Aunque sea que duró menos este el este. Yo pensé que sí, porque ahí dice, tiene una actualización. Y si se dan cuenta, pues prácticamente no puedo ver ninguna opción. Ah, no. No, 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 no. Esperen, no puedo llegar a más del 43. ¿Qué? Avance del próximo episodio, capítulo 7, hallazgo. No, sí, entonces sí estoy en lo correcto, chavo. Sí, sí, sí. Sí, al parecer hasta aquí llegamos en la historia secundaria. Valió madre, o sea que ya es prácticamente, o sea que el capítulo 3 no tiene fin, al parecer todavía. Eso creo. Al menos eso es lo que le entiendo. Ya no hay misiones y ya no hay manera de seguir avanzando, ni siquiera hay manera de reclamar lo del capítulo 3. O sea, ni siquiera eso. No, pues valió madre el asunto. En el 70 y no puedo. Pronto llegará una nueva aventura, no te lo pierdas. Así es, chicos. Pues bueno, ya luego voy a continuar con la historia principal. Vamos a dejar hasta aquí este episodio. Yo sí estoy en lo correcto. Vamos a tener que esperar hasta que actualicen y hasta que vayan agregando nuevos capítulos. A lo mejor vayan a agregar el capítulo 4 más adelante. Bueno, no, de hecho tienen que agregar el final del capítulo 3 porque ahorita ni siquiera el capítulo 3 ha terminado. Ya una vez que agreguen el final del capítulo 3, chance y metan el cuarto. A mí no se me hace tan raro porque yo se me hacía como que estaba avanzando muy rápido esto. Se me hacía un poquito raro. Pues bueno, chicos. Espero que les haya gustado esta historia secundaria. Y el próximo episodio va a ser de la historia principal porque no sé hasta cuándo vayan a meter la continuación de esta madre. Puede tardar. Así que el próximo episodio ya empezamos con la secundaria, con la principal. Y pues bueno, chavos. Si les gustó el video, manita arriba. Si no, manita abajo. No importa nada que sea. Por favor, suscríbanse. Recomiendenme. Falar a mis amigos de canal. Si les gusta, pues que manejamos. Que se suscriban. Que comenten. Que eso es lo muchísimo. Gracias de todo el corazón por el apoyo. Y nada, chicos. Sin más que decir, que tengan una muy bonita tarde. Hasta la próxima. Bye, bye.